¡Suscríbete al canal! Me callo para que lo disfruten porque la verdad es que está muy bueno. Está muy chido este video, la verdad. ¡Ay, tráiler, tráiler! Perdón, perdón, tráiler. Está muy bueno. No sé cómo los hacen. Sí, como que te motivan a verla, pero... Mucho. ¿Cómo pasan las escenas de las primeras películas, todo así bien chido? Aún si la oportunidad es mínima, les debemos... A todos los que no están aquí, intentarlo. Así será. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Oh, por Dios. O sea, solo por esas escenas es como... Es este... Ya se quiere ser parte de ellos, ¿no? Como que quiere desaparecer en una escena. Aunque seas la audiencia o así de las personas que corren o algo así. Te da ganas de estar ahí, la verdad. Ah, lo sabía. Ya vi la película de Capitana Marvel, está muy buena. Espero que la vean. Y si ya la vieron, díganme en los comentarios qué les pareció. Eh, ya vi una relación amorosa. Pero bueno. Ah, mira. Abril 26. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta videoreacción del... Un nuevo tráiler de Avengers Endgame. Espero que para la otra también, este... Me den más apoyo para que también me digan qué subir. Porque quise subir esta videoreacción porque me parecía muy... Muy viral. No sé si se viraliza este video, pero... Yo con tal de tener ya mis 100 suscriptores me siento bien. Pero por el momento apenas... Estoy llegando apenas a la mitad. Pero bueno, poco a poquito, ¿no? Pero bueno. Me voy al grano. Y les voy a decir que espero que les haya gustado este video. Luego con todo el cariño del mundo. También para que disfruten ustedes. Denle like a este video. Suscríbanse para más contenido así. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.